Desde este, el corregimiento de Salón y Curitificación del municipio de Chimichagua, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo de hoy miércoles 14 de julio. Aquí en la institución educativa CDB se reunieron padres de familia con parte del cuerpo de docentes manifestando que la institución no cuenta con los lineamientos establecidos para un retorno a clases de manera presencial. Un 95% de los padres de familia no estamos de acuerdo con el regreso a las clases presenciales. Por lo menos aquí en las plumas no hay agua, ni gotas. Miren la guaya esa, caída también, mira los parques, terrible, está demasiado lleno de montes. Como se han podido dar cuenta, la escuela no tiene todas las condiciones en el área de preescolar, cuestión que los padres de familia han sometido a quejas desde hace rato. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la Universidad Popular del Cesar firmaron un convenio para atender la necesidad deportiva de Valledupar. Con el fin de beneficiar a la población de deportistas y entrenadores y docentes del municipio de Valledupar. Nosotros tenemos la licenciatura en Educación Física y a su vez los docentes a capacitar a aquellos entrenadores empíricos que tiene cada una de esas escuelas para darle la profesionalización que ellos requieren. La esposa del exmilitar cesarense detenido en Haití, sindicado de ser uno de los responsables del asesinato del presidente haitiano, asegura que la empresa que lo contrató lo engañó, al igual que a varios colombianos. Y durante el día jueves hablamos todo el día, hasta las cinco y media de la tarde, que de ahí no tengo más noticias de él, no tengo un mensaje de él en el celular. Si él está allá porque hay un video que está rodando por donde él sí aparece detenido, pero pues hasta el momento no hemos sabido nada. La concejal de Valledupar, María Mugdi, habló sobre el proyecto que aprobó la corporación que busca salvaguardar los animales maltratados y abandonados. A principios de este año 2021 presenté al Consejo Municipal de Valledupar el proyecto de acuerdo 001 de 2021 que contiene los lineamientos de la política pública de protección y bienestar animal en el municipio de Valledupar. El gobierno del Cesar avanza con un 87.2% de la construcción del centro de alto rendimiento Oscar Muñoz Oviedo de cara a los Juegos Bolivarianos, garantizando de esta manera la habilitación de los escenarios para las competencias deportivas en las que participarán más de 3.500 atletas de diferentes países. Alexander Escobar Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo Amanecer del municipio de Aguachica, sur del Cesar, fue asesinado a Valle en Sabana Larga Atlántico. De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba en la vivienda de su madre cuando fue abordado por sujetos desconocidos que le ocasionaron la muerte tras dispararle en repetidas ocasiones. La selección Cesar de tenis viajó a Cartagena para participar en el Torneo Nacional Federado Grado 3 con 15 jugadores en las categorías 12, 14, 16 y 18 años. Es un torneo el cual nos da mayores puntos para el ranking nacional.